Un nuevo libro que a mí me da la impresión debió haber nacido como respuesta a la pregunta que muchísima gente le debe hacer ¿Qué consejo me puede dar para ser un mejor líder, ya sea para pastorear o para ser un mejor líder en el círculo donde me muevo día a día? Y usted un día se cansó de repetir esa larga respuesta y dijo, mejor escribir un libro, así Algo hay de eso, ¿sabes? Porque realmente el liderazgo lo complicamos demasiado Yo he leído tantos libros y la mayoría de lo que hemos leído son cosas buenas Yo tenía muchas ganas de agregar mi voz al tema del liderazgo pero de una forma mucho más práctica y de una forma muy didáctica en el sentido de, por ejemplo, lo escribí con el vocabulario como si estuviera yo hablando a uno de mis discípulos o a uno de mis hijos y realmente los ocho hábitos, que son ocho principios de vida funcionan en cualquier círculo en familia, como padres de familia, como marido y mujer funcionan como alguien que es ejecutivo en una empresa mediana o pequeña o grande o sea, como son principios de vida funcionan de una manera práctica en todas las esferas de la vida ¿Hay alguno de estos hábitos al cual usted necesitó más tiempo para poderlo incorporar de una manera plena en su vida o sostenerlo? Cada uno de los... Lo que me sorprendió cuando empecé a hacer este estudio porque básicamente es un estudio sobre un Salmo muy conocido que es el Salmo 23 cuando empecé a darme cuenta y dije ¡Ah, yo hago eso! ¡Ah, mira, qué interesante! ¡También hago eso! Y me llamó mucho la atención que son ocho hábitos que yo estaba desarrollando como líder pero que no los había visto ordenados de esa manera Algunos de los que me vienen muy naturalmente es el de proveer porque me encanta ser un proveedor me encanta estar seguro que todos estén bien, que estén atendidos el que también me viene muy fácil es el de consolar porque me encuentro en un trabajo donde me tengo que estar consolando mucho a las personas en momentos de dificultad o de tristeza o qué sé yo también soy una persona que afirma a otros y que libera a otros a hacer sus trabajos entonces esa parte también la tengo muy natural hace mucho tiempo me di cuenta que soy un líder me di cuenta que había mucha gente siguiéndome entonces son hábitos que yo ya venía desenvolviendo y obviamente hay algunos hábitos que nos vienen más fácilmente que otros hábitos y seguramente yo también tengo el mismo desafío que todos nosotros En el libro también hay una crítica a esta cultura de idolatrar a las estrellas a las personas que se mueven dentro del mundo del venimiento del cual usted también es parte ¿Por qué es importante cambiar eso? Principalmente cuando ponemos tanto nuestra vista en un ser humano nos va a fallar y sobre todo hay esa percepción incorrecta de que entre más visibilidad tenga alguien más perfecto es o es una maravillosa persona y la mayoría sí lo son pero igual tenemos fallas tenemos situaciones o somos gente y nos pasan cosas igual que a todo el mundo y entonces esa cultura muy idolatra podría decir donde estamos nosotros idolatrando una celebridad puede ser una espada de dos filos que nos puede meter en muchos problemas sobre todo en el ámbito del liderazgo donde ponemos tanta confianza en una persona y se consigue mucho esta mentalidad mesiánica que pensamos si votamos a ese presidente nuestro país va a estar súper bien para que cuatro años, seis años después nos damos cuenta que nos fue peor ¿Por qué? Porque no es la solución una sola persona todos somos la solución y con esa mentalidad de pensar que una sola persona va a ser nuestro mesías ese no es un liderazgo que realmente funciona Una de las cualidades que usted remarca como fundamentales en un buen líder es el tema de la humildad ¿Cómo es posible mantenerse humilde en su caso? Con tantos premios con tantos elogios llegando de diferentes ángulos ¿Cómo usted se ha mantenido humilde? Bueno, gracias a Dios estoy rodeado de personas que me ayudan a mantener una de las principales es mi esposa mi mamá mi familia ¿No? Cuento un poco de humor ¿No? de que llego a la casa y mi esposa me pregunta mi amor ¿Cómo estuvo tu concierto? Tremendo ¿Cuánta gente fue? 20, 25 mil y que no sé qué ¿A qué bueno? ¿Me podrías sacar la basura por favor? que ahora va a pasar ¿No? Y con eso ¿No? Ok ahí aterrizo y es muy bueno estar rodeado de personas así que que no se están tragando la fama o no se están porque eso realmente es nocivo al último para el famoso o sea porque al último a mí eso no me beneficia yo necesito que mi esposa me diga hey hey tienes un moco que te está colgando ahí ¿No? en lugar de no todo es perfecto no porque sé que no todo es perfecto gracias a Dios me he rodeado de personas que me aman a pesar de mi éxito es una frase muy muy importante pero la otra parte es entender que todo lo que tengo todo lo que hago ha venido como un regalo de arriba y a él le tengo que agradecer todo y cuando tenemos esa perspectiva no nos podemos quedar con el crédito de nada de lo que hacemos a la hora de escribir un libro me imagino que está bastante claro el objetivo el referente de cómo compartir esta serie de pensamientos y de valores háblame un poco del desafío de incluir esos valores en la música que es algo que está asociado simplemente con el entretenimiento es muy buena pregunta ¿sabes? porque la música sí es entretenimiento pero puede ser edificante puede ser un factor de unificación o también un factor de división dependiendo de cómo lo maneja el artista en el caso mío siempre he manejado mi música como un factor de unificar unificar familias unificar muchas veces criterios no me voy mucho por el lado de religiones porque mi música no es religiosa es espiritual pero no es religiosa porque no profeso tratar de traer a unas personas a una filosofía religiosa no sé si me explico entonces en ese sentido siempre he utilizado la música los mensajes mis programas siempre están presentados de una manera que hay una coherencia en cuanto a la temática ese tipo de cosas precisamente porque los ocho hábitos los tengo como parte de mi ADN es quién soy y así me muevo entonces todo lo que hago refleja eso se habla mucho del tema de las musas a la hora de inspirarnos no solamente en la parte creativa pero principalmente asociado con el ramo musical el ramo artístico ¿usted en algún momento ha sentido alguna inspiración divina? ah pero por supuesto muchas muchas veces donde una canción te llega así como un pum de una vez melodía letra los cambios o sea todo en tres minutos que ha sido el caso con una docena de mis canciones yo he grabado más de 400 canciones pero como una docena de ellos me vinieron así como un flashazo y uno de ellos fue el título de mi nuevo disco que se llama sigue siendo Dios o sea esa canción misma fue extraordinaria como me vio me levanté de mi asiento en un avión empiezo a bajar y pum ahí mientras había gente pasando yo cantando en mi iphone la melodía y la letra muchos momentos de inspiración divina usted si pudiera compartir este libro con alguna persona porque mucha gente que opina que el mundo está pasando por una crisis de liderazgo pero absolutamente si usted pudiera compartir el libro con una persona sabiendo que esa persona lo va a leer y va a tratar de aplicarlo en su vida ¿podría pensar en alguna persona pública o que usted conozca? claro muchísimas y la mayoría de ellos son líderes políticos porque desafortunadamente el político ama más el poder que al pueblo y ahí tenemos un grave problema cuando el líder ama más su posición y su nombre ¿qué legado voy a dejar? y se olvida del pueblo ¿qué importa tu legado? si te olvidas del pueblo y desafortunadamente eso se da mucho en el liderazgo político pero también se da en el liderazgo eclesiástico se da en el liderazgo ejecutivo en el mundo de los negocios se da por todos lados por eso precisamente Néstor era mi deseo de aportar hacia un cambio de ADN necesitamos un cambio de ADN algo que venga de adentro y cuando abrazamos estos conceptos como hábitos de vida puede existir ese cambio cuando yo puedo darme cuenta que mi mayor legado no es haber dejado un legado sino haber dejado una huella en jóvenes en señoritas que puedan reproducir ese ADN por miles de años supongamos o cientos de años ese es mi mejor legado que se acuerden de mi nombre o no que importa si se acuerdan de mi nombre lo que importa es que dejé un legado en su corazón que pueda cambiar nuestro futuro perfecto muchísimas gracias por su tiempo gracias